Muy buenas tardes a todos, diputadas, mesa directiva, diputados, todos los que nos acompañan, los medios de comunicación, los que nos están viendo en las redes sociales. Muchas gracias por seguir. Bueno, la honorable, la suscrita diputada Jenny Juárez Trujillo, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la decimoquinta legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción segunda del artículo sesenta y ocho de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como lo establecido en los artículos ciento siete y ciento ocho de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la fracción segunda del artículo treinta y seis del Reglamento para el Gobierno Interno de la Legislatura, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción veinticuatro, veinticinco, y se adiciona una fracción veintiséis al artículo treinta y ocho de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, bajo la siguiente exposición de motivos. Las acciones de discriminación en la vida de las personas producen efectos negativos y se relacionan con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento y a vivir violencia e incluso en casos extremos a perder la vida. Hoy en día, las empresas consideran que la contratación de personas menores de treinta y cinco años en la mayoría de los puestos genera un mayor rendimiento, dado que están más comprometidos con el trabajo que con la vida familiar. Cuentan con menos distractores, lo que lo hace más productivo. Sin embargo, erróneamente descartan que este segmento de la población, los mayores de treinta y cinco años, cuentan con mayor experiencia por los años laborados, así con un mayor compromiso por su madurez entre las actitudes. Es necesario seguir fortaleciendo nuestra legislación con medidas tendientes a erradicar las conductas discriminatorias que continúan subsistiendo e impulsar acciones encaminadas, apoyando a este nuevo grupo en esta situación de vulnerabilidad. La iniciativa de decreto por lo que se reforma la fracción es vigésima cuarta, vigésima quinta, y se adiciona una fracción a la vigésima sexta del artículo treinta y ocho de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Dado en la ciudad de Chetumal, la capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los treinta y uno del mes de agosto del año dos mil diecisiete. Con su permiso, me gustaría dar unas palabras ahí. Esta iniciativa, pues, ve el grupo vulnerable de los mayores de treinta y cinco. Siempre en las empresas nos piden el tema de mayores de edad y menores de cierta edad. Donde dejamos al aire y a la deriva a las personas con treinta y cinco años para no ser contratadas por la edad. Entonces, debemos erradicar este tema. Muchas gracias.